Desde la biblioteca los queremos invitar mañana a las 19 horas que va a estar junto a nosotros Florencia Canale que es una escritora muy reconocida y periodista que va a venir a dar una charla y presentar su último libro. Esta presentación se va a hacer en el marco del Día de la Mujer así que los esperamos que vengan, que va a ser realmente una tarde muy enriquecedora porque es una gran novelista y además, un dato a tener, es que es la sexta generación de Remedio Escalada y sus libros también se basan en esas historias así que estaría bueno que vengan y que va a ser un lindo día. Se realiza en el Centro Cultural Leopoldo Manechal mañana viernes 9 a las 19 horas, los esperamos.